Pero bueno, cambiando de tema, les cuento que Humberto Zurita reacciona a los comentarios de Ivonne Montero, quien hace un tiempo declaró que el actor fue muy grosero y agresivo con ella cuando trabajaron juntos en una telenovela. Fue hace un par de meses cuando Ivonne Montero confesó a los medios de comunicación que Humberto Zurita no se había portado del todo bien con ella cuando coincidieron en un proyecto televisivo. En entrevista para Sala del Sol, cuestionamos al actor sobre esto y así respondió. Yo no tengo ningún problema ni con Ivonne ni con nadie. Pero cuando lo escuché, de pronto tú te puedes dar cuenta. Yo soy una persona que pocas veces utilizo mi vida personal o mi trabajo, en particular con un actor o lo que ocurra tras bambalinas, como para explotarlo y que me hagan una nota. Yo no soy así. Y me doy cuenta que hay personas que sí son así. En este sentido, Humberto Zurita dejó en claro que nunca se portó grosero con la actriz, aunque recordó una sola ocasión en la que le hizo un comentario que lo pudo tomar a mal. Y no tengo nada que decir al respecto en ese sentido. Si ella no se sintió bien a mi lado, lo siento mucho. En algún momento pudimos haber tenido, no sé, diferencias. Yo nunca tuve un problema con ella. A lo mejor ella vivió un problema a mi lado que yo ni siquiera me di cuenta. Alguna vez le reclamé que se tardaba un poco en maquillarse, pero punto. O sea, fue ese momento y ya. Yo nunca, no tengo ningún sentimiento malo hacia su persona, ¿no? Al contrario, la respeto mucho como compañera que fuimos. No la he vuelto a ver nunca en mi vida. Por otro lado, confesó que se encuentra orgulloso de sus hijos Sebastián y Emiliano Zurita, quienes recientemente estrenaron su primer serie de televisión, la cual, según el actor, ha recibido buenas críticas por considerar que su proyecto cambió la fórmula de hacer comedia en México. Muy contento de su trabajo. He visto críticas fenomenales de muchos críticos que antes ya hacían nomás crónicas y que aquí se han desbordado con mis hijos. Han hablado de que cambiaron toda la fórmula del cine mexicano, de la comedia, ¿no? Y estas ideas de las series. Y yo creo que ellos, como están educados en Estados Unidos, sí su serie tiene como un poco más ese sentido del humor. Es muy sarcástico su humor, es muy negro, es muy irreverente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. No, pues me queda claro que estoy orgulloso de sus hijos. Mira, la serie sí está muy buena y muy divertida porque yo ya la vi y los feliciteas en su momento, ¿cómo sobrevivir soltero? Pero ya de que cambió la fórmula de la comedia en México, no. Ese sí es amor de padre. Ah, del cine. No, 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 está bien, está bien la propuesta, está muy divertida. Caras nuevas, actores buenos, me gustó, te diviertes. Y sí tiene un gran humor negro la serie, pero no, no, no cambió la fórmula del cine. Te digo, está muy orgulloso de sus hijos. Y de Ivonne Montero yo estaba en esa época, en Azteca, cuando se hizo esa telenovela y era muy sabido que se odiaban. O sea, él ya no lo recuerda o para él no fue un problema. En el caso de Ivonne sí, y Ivonne refiere que sí era muy grosero con ella. Yo me acuerdo muy bien de ese pleito y sí había mucho tema, mucho tema. ¿Quién era productor junto a Cristian? Sí, con Cristian Bach fueron contratados con su casa productora y hubo mucho choque y acabaron a duras penas esa historia. Ahí está, pues sí, me queda claro que para él pasó de noche. Sí, dice que si te vi, ni me acuerdo. Ay, pues ya, para qué. También yo luego digo, ¿para qué traer tantos rencores de tanto tiempo? Ya, pues ya pasó. Y ya no se volvieron a ver. Ay, Dios, al ratito regreso.